Porque los cambios que te plantean los chicos son muy potentes. Entonces el desafío es adaptarse uno más que los chicos. Yo creo que a esta altura los que más estudiamos o los que más tenemos que renovar nuestra cabeza somos nosotros. ¿No es lo mismo dar clase ahora que hace 17 años? No, en absoluto, por muchas cosas. Principalmente lo que uno llamaría la conducta, la cuestión conductual de los chicos en base al manejo del aula, por ejemplo. O sea, uno antes tenía el manejo del aula, tenía el manejo del conocimiento, tenía el poder del conocimiento y de transmitirlo. Hoy somos gestores de conocimiento. Lo único que podemos hacer es orientar, reordenar y encauzar el conocimiento que los chicos ya traen hacia una actividad específica que cada uno queremos desarrollar. Pero los chicos ya traen su bagaje de conocimiento que es muchísimo más amplio que el que venía hace 15 años. Bueno, ahora, ¿cómo se educa? ¿Qué trabajito que hay acá? Sí. Creo que primero hay que formarse uno para poder educar con el ejemplo que básicamente me parece que es lo que más los chicos más se llevan de acá que es la convivencia, el respeto, la interacción, el ir y vuelta. Y los conocimientos ya vienen de otro lado. Tiempo atrás nos tocó cubrir un acto sobre la diversidad, creo que era. Y era increíble como desde primer año a quinto año fusionaban los conceptos y increíble como se los escuchaba a los chicos. Y se notaba que tenían mucha libertad para pensar y discernir entre ellos. No hay otra, si no te pasan por encima. Hay cosas a las que no te podés imponer. No hay autoridad posible si vas contra la naturaleza de los chicos. Y los chicos son totalmente maleables, así que ellos se adaptan a la realidad a la que uno no puede adaptarse tan rápidamente. Gracias por ver el video.